Elementos de la policía estatal investigadora indagan sobre los hechos donde perdió la vida una persona del sexo masculino al ser agredida con proyectiles de arma de fuego en hechos registrados a las 23.50 horas del viernes en la colonia Las Granjas. El hoyo exiso respondía el nombre de José Antonio San Martín Oriega, alias El Cheyene, de 31 años de edad, quien tenía historial delictivo por robo con violencia. De acuerdo a las primeras indagatorias, la víctima se encontraba en el patio de su domicilio ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de su esposa. Hasta dicho lugar llegaron dos personas que le pidieron a la víctima salir al frente de la vivienda a platicar con ellos, cuando momentos más tarde arribó un tercer sujeto quien disparó en contra de San Martín Oriega, impactándolo en tres ocasiones para posteriormente darse a la fuga por el Boulevard Solidaridad. En el lugar de los hechos, personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró tres casquillos percutidos de arma corta.